Mi nombre es José María Inbert y soy el coordinador para el equipo formativo de las evaluaciones intermedias para el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene muchísimos beneficios, desde salir de tu zona de confort, conocer nuevas culturas, pero tiene una parte súper importante que es la de tener potencialmente una experiencia relacionada a lo que pueden ser los intereses de las personas jóvenes para ejercer en el futuro y tomar una decisión a conciencia de si es algo que me gusta o no. Entonces es una experiencia muy completa, tanto a nivel personal como potencialmente a nivel profesional de lo que el joven pueda querer. Y siendo todo subvencionado por la Unión Europea, la verdad es que al joven le es muy asequible el poder hacer este tipo de actividad porque es totalmente gratis. A mí se me pasó un poco el tiempo para hacer el voluntariado, pero si tienes entre 18 y 30 años y no has considerado el Cuerpo Europeo de Solidaridad, es tiempo de que lo consideres. ¡Anímense!